Bueno, hay estadio nuevo, y no solo es nuevo, es el de tecnología más avanzada de Sudamérica. Es el estadio único de La Plata. Comienzo una etapa que va a tener múltiples beneficios para la ciudad, para la provincia, para el país. Un estadio de estas características, multipropósito, como se ha visto en el día de hoy, adaptado al fútbol, a un espectáculo, con la más alta tecnología. Con un gran impacto socioeconómico, y en especial lo que se viene en agenda, la Copa América, YouTube. La próxima semana ya hay un partido para la Copa Libertadores, juega aquí estudiantes. Y la satisfacción de haber logrado cumplir este sueño del techo que estaba durante 12 años, no se había retirado y no se había completado esta obra, haberla podido finalizar con este marco. Para nosotros realmente es muy importante, esta quizás sea una segunda oportunidad para todos los platenses. Es un estadio tecnológicamente de los más modernos de Latinoamérica. Están mirando los brasileros, han venido a verlo para construir sus estadios para la Copa del Mundo. Así que tenemos tecnología, tenemos seguridad, que me parece es algo realmente muy importante para lo que está pasando en los espectáculos de fútbol. Aquí se entra por una avenida para los locales, por cinco cuadras distintas para los visitantes. Y por eso creo que es tan importante para la Ciudad de La Plata. Vamos a tener un millón y medio de visitantes nuevos en la Ciudad de La Plata. Vamos a tener la Copa América en junio. Nos va a representar cerca de 500.000 visitantes nuevos. Y vamos a tener alrededor de cuatro o cinco espectáculos nuevos. Alrededor de este estadio se está generando también un centro comercial, estacionamientos, restaurantes, hoteles. Alrededor de 10.000 puestos de trabajo nuevos significan para la Ciudad de La Plata. Así que estamos muy felices los platenses. Gracias.